Música Si la cumbia se vistiera con luto Solamente que se muere el cubión Si la cumbia llorara como menos Solamente que se muere el cubión Si la cumbia llorara su pena Solamente que se muere el cubión Si la cumbia no tiene cuerpo Si la cumbia no tiene cuerpo Si la cumbia no tiene cuerpo Si tiene cuerpo, si tiene corazón 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 ¡Al ritmo de tres! Ya no tiene corazón, si tiene cuerpo, si tiene corazón ¡Al ritmo de tres! ¡Al ritmo de tres!